Hola a todos amigos, yo soy Alita y sean bienvenidísimos a otra aventura para el canal. En esta ocasión estamos en el escape de prisión de Barry, pero como pueden ver es temática Bob Esponja. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Ya saben cómo es pasar el escape de prisión de Barry, siempre es lo mismo. Tiene muchos modos, siempre hay diferentes como hobbies del escape de prisión de Barry, que son, no sé, puede ser una princesa, puede ser Barbie, puede ser Shrek, o sea, hay muchos. Pero en esta ocasión me ha llamado mucho la atención este que es de Bob Esponja. Así que vamos a estarlo pasando rápido en Speedrun. Ay no, estoy muerto. Es como una especie de lava amarilla porque pues es de Bob Esponja, ¿sabes? Oigan, eso, a ver, ¿es mi imaginación o esto está bastante lejos? Miren, este, para conectar con el otro está muy lejos, ¿no? ¿O soy yo? Pienso yo, ¿verdad? No lo sé, pero es que no llego, es que no llego, chicos. A ver. Vale. ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Bien! Ah, ya, ya pude saltar. Vale, pero sí, el primero para pasar con el segundo sí están como muy separados. Entonces intentenlo pasar súper cerca de la pared. Vale, miren qué bonito. Miren qué bonito está todo esto. Miren, aquí está el Bob Esponja. Hay que ir a presionar el botón. Ay, es muy rápido el Bob Esponja. Es muy rápido. Ay, no, 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 no. Casi me muero, güey. Sí, miren, está bien chido. Está la casa de Calamardo. Están las hamburguesitas estas y hay muchísimas más cosas. Así que vamos a brincar acá. Uy, casi nos alcanzas Bob. Pero en esta ocasión no ha sido así. Bueno, vamos a continuar. Vamos a brincar por acá. Ya saben, todos los escapes de Barry son lo mismo. O no sé si le hayan modificado algo, pero pues yo lo veo completamente igual. Nada más es diferente la temática. Pero son lo mismo. Me gustan muchísimo estos hobbies de Barry. Entonces, coméntame si conoces algún otro que nos podamos pasar. Miren los baños. Qué padre está esto. Siempre es el segundo baño. Así que... Ay. Ah, bueno. Esto es diferente. Tenemos que escarbar. Tenemos que escarbar. Esto no está en el original. Oh. Miren. Esto es como si fuera del fondo marino. ¿Lo ven? Todo es temática del Bob Esponja. Está súper chido. Bueno, a mí me ha gustado un montón. No sé cómo lo vean ustedes. Miren el Plankton. Pobre cosita fea. El Plankton, güey. Está bien chistoso. Está súper chistoso ese personaje. Me ha gustado mucho. Y bueno. Aquí. Llegamos al puente. Ya saben, este es el puente que se rompe. De aquí. Ay. Oigan, no se rompió. No se rompió. No sé por qué. O no sé si sea error de esta cosa. Miren, aquí hay para que se puedan poner diferentes caritas. Yo no puedo porque yo traigo como una máscara. Entonces, aunque me la ponga, pues no se va a ver. Miren las hamburguesas. Me gustan mucho. Oigan. Soy la única que al ver Bob Esponja se le antojaba comerse las cangreburgers. Yo creo que no. Porque a mí siempre se me antojaron un montón comerme las cangreburgers. No sé. Siento que sabía a una hamburguesa especial. Que si son cangreburgers, me imagino que son de cangrejo, ¿no? Si no, ¿por qué se llaman cangreburgers? No creo que sean de res. ¿De dónde sacarían la res o el pollo si están bajo el mar, no? Según yo, o pueden ser de cangrejo o pueden ser de pescado o algo así. No lo sé. Güey, no sé ni siquiera por qué estoy preguntando eso. Está muy, muy extraño. Pero bueno. Miren, llegamos a esta parte de acá. ¡Patricio! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! El Patricio es súper rápido. No, 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 no. Ok, ya lo giramos. No, nos atrapó. Güey. ¿Vieron su cara? Tiene una cara súper maligna el Patricio, miren. Aquí está, aquí está. ¡Ay, no, 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 no. Patricio, por favor, no. No me mates. ¡Ay! No sube, mira. Y dice que no. Está súper divertido eso, chicos. Me ha gustado mucho esa parte de Patricio. Ah, pues es que de hecho estamos... Bueno, las paredes las veo como parecidas como a la casa de Calamardo, ¿verdad? A lo mejor estamos en la casa de Calamardo, chicos. Creo yo, no lo sé, pero se ve parecido, ¿vale? Vamos a subir aquí y vamos para arriba. Tengo mucha emoción de ver cómo es la parte donde corres aquí en este obis de Bob Esponja. Me imagino que debe estar súper divertido también. A ver qué temática tiene. A ver si son hamburguesas o no sé. Miren, tienen muchos de estos accesorios como de piña, ¿vale? Vamos a tomar la soda. Acá atrás no hay nada más que una piña y cosillas para comprar. Ok, todo es amarillo y azul. Miren, es amarillo y azul y tiene estas florecitas de Bob Esponja. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Me imagino, obvio que no hay que tocar lo azul, ¿verdad? ¿O sí? A ver, voy a hacer la prueba si se puede tocar lo azul. Ah, que sí se puede, güey. Y yo saltando lo azul pensando que era como láser y por eso me morí. No. Sí se puede tocar lo azul, chicos. Me ha gustado mucho estos colores que tiene esta nueva prisión de Barbie. Se ve como una prisión súper colorida y súper bonita. Así que ustedes, si lo quieren jugar, recuerden que el link del juego se los voy a estar dejando en la cajita de descripción para que vayan y lo jueguen. Miren, también podríamos saltar para allá. ¿O no? Bueno, no sé. Yo lo voy a jugar normal. Modo normal. Vamos a subir. Aquí vamos a llegar a la parte, creo que de la cocina. No lo sé. Ah, ok. Y la parte de la escalera. Sí, sí, sí. Sala de almacenamiento. Aquí es donde tenemos que ir por la escalera. La tomamos. El botón ese solo hay que tocarlo si no hay escalera. O sea, como para hacer el respawn. ¿Saben? No es necesario que lo toquen siempre. Encuentren la escalera. Ya fui por ella. La debemos de poner aquí. Y vamos a abrir esto. Y tenemos que saltar hacia acá. Ay, a peinitas y agarré la escalera. Casi me caigo. Bueno. Y esto, oigan. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué esto no es colorido? Me han timado. Me han timado horriblemente. ¿Por qué esto no es colorido? Debería de ser colorido, ¿no? Lo veo todo muy gris. Como en la presión de barrio original. Tal cual. Lo veo muy gris. No. Oigan. Los creadores que hicieron este hobby de Bob Esponja. ¿Qué ha pasado, chicos? Algo anda mal. ¿Qué ha pasado? ¿Nos han timado? Porque supuestamente todo es temática de Bob Esponja, ¿no? Es para que los tubos fueran amarillos o azules o algo así. No lo sé. Disculpen si soy muy exigente. Pero si es un hobby de Bob Esponja, espero ver cosas de Bob Esponja como en la primera. Pero esto es súper igual. Es súper igual a como es la presión de barrio original. ¿Vale? Entonces vamos a abrir las válvulas rápidamente. A lo mejor ya cuando lleguemos a la parte de la cocina ya vuelve a ser temática Bob Esponja. No lo sé. Ahorita lo vamos a descubrir, chicos. Así que vamos para allá. Vamos a subir que ya nada más nos falta una. Pero pues la... Esa siempre la dijo al último porque es la que está súper cerca de estas válvulas como de... Bueno, estas cosas que avientan vapor. ¿Vale? Así que ya. Podemos pasar. Ya cerramos todas. Esto es completamente igual, ¿eh, chicos? Todas esas palabras mágicas eran falsas. Completamente igual a la prisión de barrio. O sea, no es nada diferente. La prisión de barrio así es. Gris. Así que vamos a ver si... Cambia algo. Esperemos que sí. Si no, me voy a llevar la decepción de mi vida. Ay, que me he caído, güey. Que soy imbécil. A ver. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Ok, vamos a pasar esta cosa del ventilador. ¿Saben qué? Tengo una teoría. Creo que lo que pudo haber pasado es que apenas está en diseño este obi. O sea, como que apenas lo están creando. Y a lo mejor van por partes. O sea, van poniéndole color y cositas así diferentes en cada parte. ¿Saben? Pensar correcto es lo que hago. Bueno, yo pienso que eso es lo que ha pasado, ¿no? Y a lo mejor no les ha dado tiempo de hacer esto diferente. O se enfocaron más bien en las cosas más vistosas. Puede ser, ¿no? Sí, quizás se enfocaron más en las cosas más vistosas. Y esto lo dejaron así como... Ah, esto no importa, ¿sabes? Y por eso no le pusieron color o no lo hicieron con esa temática. ¡Sí! Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo. No es real. Güey. Es temática, Bob Esponja. Estamos en el Crustáceo Cascarudo, como pueden ver. Miren, que me voy a pasar. Sí, a lo mejor... No sé si esa parte se les haya olvidado. O si fue a propósito que la dejaron así, tal cual. Me hubiera gustado que el chefcito este fuera el Don Cangrejo o algo así. Porque miren, es el Crustáceo Cascarudo. Está muy, muy bonito. Aventar hamburguesas. Oh, qué... ¡Ah! ¡Wey! No había visto que era el Calamardo, güey. No había visto que era Calamardo, Calamardo Chef. Yo pensaba... Yo pensaba... Miren, voy a dejar que se acerque para que lo vean más, un poquito mejor. Yo pensaba que era el chef. No lo había visto bien, como nada más lo vi así gordo. Pero miren, es Calamardo. Calamardo Tentáculos era el chefcito. Súper chido eso, ¿eh? ¡Bobo empedarnido! ¡Él es el impostor! ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Empaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo! Me ha gustado un montón. Adiós, Crustáceo Cascarudo. Nunca te olvidaré. Sí, miren. La teoría es que estas partes, que son como más tipo metal. Como... ¿Cómo se podría decir? Como intermedio entre cada escenario. Como que les valió hacerla, miren. Porque aquí otra vez ya hay cosas de Bob Esponja. Entonces, la teoría es esa. Que a lo mejor no lo quisieron hacer para no quitar tiempo y poner más detalles en este tipo de cosas. Y la verdad me ha gustado. Me ha gustado, a excepción de esas partes grises que no me gustaron nada. Pero, miren. Así deberían de ser las partes grises. Súper coloridas. Exactamente así es como yo me las imaginaba. Las partes grises. Pero que tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada. También está muy chido el lobby. Y no porque no sea colorido, nos va a dejar de gustar. ¿Saben? Me ha gustado mucho. ¡Ay! Se ven súper chistosos sus ojos. A ver. Aquí llegamos a la parte donde hay que poner las escaleras. Miren, todo esto está pintado de azul, amarillo. Cosas así. Y era lo que yo esperaba ver en las partes grises. Pero bueno. No nos vamos a estancar en eso. Vamos a aventar esto. Con dos la armamos. Creo que sí. A ver. Me voy a bajar esta también por si acaso. Por si soy torpesísima. Y lo arruino. ¿Saben? Oigan. Si lo pongo recto, pasaré. No. Acabo de desperdiciar una oportunidad. Ok. Vamos a tomar la otra. Espero ponerla bien. En verdad. Espero ponerla bien. Oh, perfecto. Y en lugar de quitar esa, me voy a llevar esta. Perfecto. 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 Ya llegamos al final. Utiliza tableros de... Ah, esto es lo que ya tenemos que hacer. Llegamos a enfrentar... ¡Oh, hola! ¡Oh, hola, wey! ¿Ves eso? ¿Lo ves? Wow. Está súper chido. Ok, vamos a derrotar al Bob Esponja Drone. O Drone, o no sé cómo se llamaría. Hay que derrotarlo. ¿No se mueve? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ok, que le tengo que dar en los brazos. Oigan, es súper sencillo porque no se mueve. Ok, se avienta láseres, pero no se mueve. O no sé si es error que se me bubió a mí el juego. O no sé si siempre sea así. No lo sé. Aviento piñas. ¿Ya lo vieron? ¿Como piñas o cosillas? Vale. Lo hemos derrotado, chicos. ¡Hemos derrotado al Bob Esponja! El Bob Esponja mecánico. Estuvo muy fácil realmente. Yo esperaba que se moviera un poco, pero pues no se movió. Así que vamos a... ¡Oh! Vamos a subirnos al camión de Bob Esponja. Esto no existe. ¡Ay! Miren, traemos un plankton arriba. Traemos un plankton arriba. Bueno, ¡vamos allá! Y así terminaríamos el lobby de Bob Esponja. Me imagino que este es el final y no hay más. Miren, ahí está la casa de Bob Esponja. La de Patricio. ¿Y la de Calamardo no está? Ah, acá está la de Calamardo. Bueno, está muy plana, pero bueno. Se hace lo que se puede, ¿no? Y bueno, chicos. Hasta aquí quedaría este video del día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no te olvides de dejar tu like y suscribirte a mi canal. Recuerda que yo te veo en un próximo video. Y también coméntame qué otras prisiones de Barry te gustaría ver. Qué otras versiones de Barry te gustaría ver. Yo los quiero un montón. ¡Bye!